¿Necesitas una herramienta que te permita plasmar tus ideas de manera estructurada, que sea gratis y además que te permite estar embebida en Microsoft Teams, la herramienta que utilizas a diario? Quédate y te voy a mostrar una que te va a gustar. Mi nombre es Carlos Castro, soy empleo de Microsoft y como siempre te invito a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que publico cada semana con algún nuevo consejo que te ayudará a ser mucho más productivo. Los mapas mentales se pueden considerar como representaciones gráficas de nuestro cerebro, porque a partir de una idea o un tema principal podemos ir subdividiendo prácticamente hasta el infinito en diferentes ramificaciones hasta llegar a ideas de mucho más detalle. Esto desde hace mucho tiempo se puede hacer en papel o ahora existen herramientas en internet muy buenas que te ayudan a hacer esto. Por eso hoy te quiero enseñar MindMeister, que además de tener un plan gratuito súper interesante, tiene la capacidad de poderse integrar en Microsoft Teams, una herramienta que utilizas día con día y por eso hoy te quiero enseñar cómo funciona para que hagamos eso. Primero crearemos nuestra cuenta para que puedas trabajar con tus mapas directamente en la aplicación y después la integraremos en un canal de Microsoft Teams. Vamos al ordenador y te muestro cómo funciona. Lo primero que haremos será crearnos una cuenta en mindmeister.com, esta es la página y si no también te dejo el link en la descripción de este video. Antes de crearnos nuestra página te quiero mostrar los diferentes planes que tienen. Como te comenté al inicio de este video, lo interesante es que este servicio te proporciona un plan gratuito, que te permite tener hasta tres mapas mentales con prácticamente toda la funcionalidad. Pero si quieres explorar los diferentes planes, aquí están. Para registrar nuestra cuenta podemos hacer clic aquí o simplemente ir a la página principal en la que iniciamos. Como puedes ver, te puedes dar de alta con tu cuenta de Google o de Facebook, pero yo te recomiendo que lo hagas con tu cuenta de Office 365. ¿Por qué? Porque nos será mucho más fácil para integrarlo dentro de Teams. Y para eso iremos clic en Regístrate, aquí también tienes la opción de darte de alta con tu correo electrónico y una contraseña. Pero además, como puedes ver del lado izquierdo, existe un link que dice Más servicios. Haces clic en él y te da la opción de Office 365, Apple y Bigger Plate. Haremos clic en Office 365, me firmo con mi cuenta corporativa o de mi colegio. Y ya está. Ya tenemos nuestra cuenta para empezar a crear nuestros mapas. Aquí, como puedes ver, existe un botón que dice Crear mi primer mapa. Aquí en la parte superior tengo un menú donde también puedo crear mi primer mapa o crear carpetas para organizar mis mapas. También puedo yo importar mapas que haya creado previamente y exportado. Voy a hacer clic en Nuevo mapa mental. Como puedes ver, primero me muestra unas plantillas en la parte superior con diferentes temas. Si quieres ver todas las plantillas, puedes hacer clic en Mostrar más. Y podrás ver que existen muchas de diferentes tipos. Para ver cada una de ellas, puedes pararte con tu mouse sobre una de ellas y decir Vista previa. Y verás que te muestra una idea de cómo se vería tu mapa mental con esta plantilla. Voy a cancelar porque yo voy a iniciar desde una plantilla libre, que es desde cero. Voy a hacer clic en este bloque que dice Libre. Y como podrás ver, ya está mi lienzo para iniciar mi nuevo mapa mental. El título es mi nuevo mapa mental, pero yo lo puedo cambiar. Por ejemplo, aquí le pondré Aprendizaje. Porque yo quiero que mi mapa mental sea referente a mi formación, tanto personal como profesional. Una vez que hayas cambiado a tu icono principal el título, verás que también aquí arriba el título de tu mapa mental ha cambiado. Ahora exploraremos un poco cuáles son las opciones que tenemos. Si yo hago clic en esta I de información que tengo en la parte superior, podrás ver que puedo ver tanto la alineación de mi mapa mental. Yo lo estoy dejando libre, pero existen otras que vale la pena que explores. Por ejemplo, Organigrama o diferentes tipos de alineaciones. También abajo tenemos diferentes temas que demuestran diferentes colores. Basta con que hagas clic con uno sobre ellos y verás que tu tema ha cambiado. Me voy a regresar a mi tema original porque es el que me gusta. De lado izquierdo tenemos tres botones. Unos para hacer zoom, acercarnos y alejarnos. Y otro para posicionarnos en el centro de mi mapa. En la parte superior derecha tenemos otras opciones. Primero vemos el símbolo de más, que es el que me permitirá agregar elementos. Un símbolo que me permite crear flechas para conectar elementos, eliminar, deshacer y rehacer cambios. Y en la parte derecha podemos ver un panel que me permitirá personalizar cada uno de mis componentes de mi mapa. Este yo lo puedo cerrar y en el momento en que lo necesite puedo volverlo a abrir haciendo clic en este ícono. Vamos a iniciar. Por ejemplo, yo aquí tengo mi nodo principal que dice aprendizaje. Pero le quiero dar un poquito más de personalidad agregándole algún elemento. Colores, cambiar el tipo de letra, algún emotícono. Pero yo le voy a agregar por ahora una imagen que haga referencia a mi aprendizaje. Por ejemplo, aquí tengo un libro. Verás que me he agregado un libro. Lo puedo hacer un poco más chico. Si me parece que está muy grande, haciendo clic aquí y lo puedo mover. Ahora, ¿cómo empiezo a agregar yo elementos relacionados a mi mapa mental? Como ya te comenté al principio del video, los mapas mentales se basan en ramificaciones a partir de un origen. Por ejemplo, si yo voy a hablar de aprendizaje, puedo seleccionar mi nodo principal y hacer clic en nuevo elemento. Otra opción es presionar mi tecla tab o tabulador de mi teclado. Si yo la aprieto, me generará un nuevo elemento o una nueva ramificación. Por ejemplo, yo aquí voy a poner aprendizaje personal. Si vuelvo a seleccionar mi nodo principal y vuelvo a hacer clic en nuevo elemento, agregaré otro a partir de mi origen. Aprendizaje profesional, por ejemplo. Vuelvo a hacer clic en este. Creativo y quizá uno que sea Pasatiempos. De igual manera, cada vez que yo me posicione en uno de mis elementos, si yo hago clic nuevamente en mi icono más de nuevo elemento o nueva idea, verás que todo empieza a surgir a partir de ahí. Por ejemplo, en personal puedo agregar el elemento de finanzas, otro más que puede ser lectura rápida, qué sé yo, los que te interese más. Cualquier elemento tú puedes personalizarlo con las diferentes opciones que tienes en este panel que ya te mostraba. O por ejemplo, videos. Imaginémonos que quiero agregar un video de YouTube de lectura rápida. Haciendo clic en video, le pongo aquí en video y en lugar de YouTube voy a decir URL. Voy a pegar aquí y le voy a poner usar video seleccionado. Y verás que ya tiene aquí mi video. Inclusive el video, como puedes ver, se puede reproducir directamente aquí. Además de íconos, videos o imágenes, también puedes poner cierta información a cada nodo, como puede ser alguna nota. Puedes agregar algún enlace a una página web o alguna tarea. Ahora te quiero mostrar cómo lo puedes ver directamente en Microsoft Teams, que esa es la parte mucho más interesante. Y para eso iré yo a un equipo que ya tengo aquí y como sabrás, en la parte superior de cada equipo o canal, yo tengo diferentes tabs. En este caso tengo publicaciones, archivos, tareas, etcétera, etcétera. Aquí es donde yo voy a agregar uno haciendo clic en este ícono de más. Hago clic en él y puedo buscar My Mainster o simplemente si ya lo tengo aquí, hago clic en él. Ahora, como yo estoy firmado con mis datos de mi cuenta de Microsoft, la cual tengo aquí abajo, ya me ubica mi cuenta en Main Mainster. Y por eso te comentaba al principio que era bueno que te dieras de alta con tu cuenta corporativa. Aquí en lugar de Main Mainster voy a poner mapa mental o aprendizaje tal vez. Y en mapa mental puedo seleccionar cuál es el que quiero mostrar. Como yo solo tengo el que acabo de crear, lo voy a seleccionar y voy a hacer clic en guardar. Va a tardar unos segundos y verás que ahora ya me ha creado una tab o pestaña con mi mapa mental. Todo embebido en Microsoft Teams. Si yo lo quiero ver un poco más grande, puedo hacer clic en estas flechas que dicen aquí expandir pestaña. Y verás que dentro de Teams puedo trabajar yo tal cual como si estuviera directamente en la página de My Mainster. Pues hasta aquí el video de hoy. Espero que haya sido interesante para ti. Anímate a crear tus mapas mentales y sobre todo intégralos con Microsoft Teams. Recuerda que si no te has suscrito al canal, hazlo ahora, haz clic en la campanita. Y nada, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.